¿Ya está separado de la corporación? Él, desde el momento que pusieron la denuncia, está separado de la corporación. Desde el momento que los familiares se acercaron allí a la extensión, a comentar una situación anómala, ya está en manos de la fiscalía. Pero el señor no está trabajando. ¿Ya está de baja o son los despedidos? No. El señor, de momento, se suspende. Yo no soy juez y soy Dios para decir, oye, te vas. Esto tendrá que ser. La fiscalía, en el momento que la fiscalía dé la instrucción ya de orden de aprehensión, o en ese momento se separa, como el caso de los policías de hace tiempo, que hubo en el momento que ya hay sentencia. El caso de conozco. ¿Y qué se hace para prevenir este tipo de situaciones? ¿Cómo poder detectar lo mejor que un elemento? A ver, a ver, a ver, dímelo tú. A ver, el que propone da la idea, dámela tú. Mira, nosotros no podemos hacer nada. Esto se dio en un edificio abandonado, si saben ustedes, ¿qué hicimos? Lo que yo puedo hacer, aunque se enoje el señor, que es el dueño. Ya saben ustedes quién es el dueño. Entonces, fui y solté todas las puertas, sellé el edificio, porque el edificio se estaba prestado a muchas cosas. No quiero decir, entraban jóvenes y hacían desorden. Alcalde, ¿a lo mejor una capacitación extra a los policías? A lo mejor no sé. A ver, el que es malo, es malo. Yo te puedo capacitar y el que es malo, es malo. Ya me entiendes, este, nosotros estamos capacitando todo el tiempo. Capacitando, exigiendo, pidiendo. Yo, cuando menos una vez al mes, paso, trato de platicar con ellos. Estamos haciendo más visibles, sobre todo. A ver, es una gran diferencia. Nuestra policía sí se ve. Los demás traen máscara. Los del Estado traen máscara, traen una máscara completa. Los nuestros traen su nombre. Las patrullas están perfectamente identificadas. Ahorita las volvimos a rerotular. Si ustedes ven, traen una bandera. Dice, Policía Municipal de Orizaba. Dice de Orizaba. Antes decía Policía Municipal, porque así era la instrucción que estaba manejando Subsemú. Tiene dos años que Subsemú no da un peso. Estamos manteniendo los subseguitos a nuestra policía. Pero bueno, lo que puedo decir, estamos tratando de hacer. Propongan ideas, si son viables, las vamos a ver. A mí me interesa preguntarle en el caso particular del otro policía que presuntamente estuvo también en la escena. Bueno, no lo acusen. No, 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 no sé, no sé, porque yo soy el alcalde. Y el alcalde no puede saber lo que pasa en 44 coordinaciones a detalle. Esto, esto está en la fiscalía. Yo, en el momento que pasó esto, y dijeron, oye, se pone en la fiscalía, yo tomé la decisión de decirle al vicealmirante, se separa esta persona. ¿Oye, alcalde, ya me dio años de su administración? ¿No se separa todo? No, no, a ver, nada más un policía está señalando. La denuncia está hacia un policía. Está, bueno, ustedes investiguen, yo no hago la investigación. Les contesto feo, porque ustedes son los medios. Yo no puedo andar investigando. Yo no he ido a ver ni la denuncia, ni cómo está. Eso ya es de la fiscalía. Alcalde, a medio año, ¿cómo evaluó usted el desempeño de la corporación en el ISAP? Les puedo decir que contra el año pasado, mejor. Contra Córdoba, cien veces mejor. Cien veces mejor. Y esa es la situación. A ver, una golondrina no hace verano. ¿Sí? Nos acaban de... Ustedes lo ven, lo robaron. Se metió una camioneta de Atizapán de Zaragoza. Se robaron en una hora, se robaron las llantas a cuatro libros. Que lo hacen es igualito que si me roban la cartera a mí. Cuando me hacen los amuntagamientos, te la roban. En un minuto le quitan las cuatro llantas, estos tipos. Ahí tenemos los videos. Tenemos la camioneta, tenemos... Pero no es una persona que vive aquí, ¿no? Entró, golpeó y... Pero los hechos de lo que ha señalado, la policía turística, si afectan la imagen de la corporación, ¿qué recomendación haría al resto de los elementos para no caer en esas? A ver, no recomendación, exigencia. A ver, la exigencia es... La policía está para acceder a los ciudadanos, para cuidarlos, no para agredirlos. Entonces, no necesito decir más. No, 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 no me pongas palabras que no... No, 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 yo creo que les voy a recomendar, les voy a exigir que los señores hagan su trabajo. Esa es mi chamba, me quieran o no me quieran. Y creo, en lo particular, estamos haciendo un muy buen trabajo. ¿Quién quiere la chamba? Órale, entran en la chamba del policía. ¿No? Pero, ¿me van a dar mejores resultados? De los que tenemos, que estamos catalogados como una de las mejores policías, lo reconoce el secretario de Seguridad Pública del Estado. Es la mejor policía del Estado. Que hay errores, ¿sí? En 10 hijos, uno sale malo, en 9 salen buenos, pues. Aquí tenemos 300 y pico de los niños. Desgraciadamente, pasó esto y tendrá que ser... Yo no lo estoy juzgando, lo estoy sentenciando. Tendrá que ser la fiscalía. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. No, no soy el... No me enojo, si hablo. No hablo así, no me sento. No, no me enojo. No, no me enojo. Entonces, la separación, ahorita, este jurado, ¿está que la fiscalía determine una sentencia o la orden de la consola? No, la ley así dice. No, no me enojo. O sea, la ley, la ley dice que cuando hay un delito, cualquier otra cosa, tenemos la facultad. O dejar, separarlo, pero no, no correrlo. Sí, sí. No correrlo. El despido ya está... Suspenderlo. El despido ya tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Una causa probada. Probada. No.